Ahora sí que atendiendo sus instrucciones, la Coordinación General de Comunicación Social se puso a trabajar un documento resumen de las acciones, de las actividades que ha realizado todo el gobierno municipal, todas las dependencias, presentarles este que es un resumen, este en físico son 32 páginas las que presenta, pero aparte de eso, en la parte de atrás viene un código QR que los va a dirigir a la página del municipio donde se encuentra un documento de más de 70 páginas es decir, casi es el doble de páginas las que tenemos como resumen y lo principal, pues esto se da en el marco del inicio del operativo predial de 2024 y por eso hacemos esta campaña por todo Juárez, el cambio sigue y es bien importante señalarlo y dar a conocer a las y los juarenses que se trata de este informe, se trata de un resumen de obras principalmente de inversión social también, pero sobre todo con una inversión histórica con cero deudas entonces consta este resumen principalmente de infografías muy fáciles y muy resumidas en las que hablamos de distintas cosas si me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor empezamos hablando principalmente sobre el tema que preocupa a muchos los juarenses y que representa una gran cantidad de solicitudes a esta administración y es el más de 1.600.000 metros cuadrados de pavimentación atendida y de rehabilitaciones con una inversión, aquí lo vemos, de casi mil millones de pesos 933 millones que se han invertido para atender 89 vialidades rehabilitadas y 70 pavimentadas nuevas estas casi en su totalidad, a excepción de una que es la Lote Bravo que no existía las 69 son de concreto hidráulico si podemos pasar a la siguiente para ir viendo los resúmenes tenemos el bacheo que se ha atendido como pueden ver son casi 63 mil baches equivale a 400 mil metros cuadrados un poquito más y destaca en esto la adquisición de las máquinas bacheadoras si me ayudas gatito con la siguiente y luego genera muchas preguntas ¿dónde están estas vialidades? bueno pues ponemos la lista de todas las que están ya terminadas que en su mayoría han sido ya entregadas faltan de ahí unas dos o tres de que el presidente realice la entrega y señalamos cuáles son las que en estos están en proceso de obra o por iniciar tenemos por ahí algunas que todavía no inician siguiente el tema de los domos son casi 346 millones de pesos y ahí están los más de 90 domos que se han entregado en las escuelas bueno aquí hay todavía algunas que todavía faltan también de entregar pero que ya están terminados o en proceso obras representativas de esta administración como es el caso del puente Carlos Villarreal que se hizo en los seis meses en los que se había propuesto y que representa una de las inversiones más grandes y que de igual forma recargamos cero deuda y bueno está en proceso está en un 90% hasta la fecha el parque urbano del suroriente y que en cuanto se termine la primera etapa estaremos arrancando con la segunda etapa que ahí menciona que es lo que va a tener siguiente bueno esta también va muy avanzado ya supera el 35% el avance de la obra de lo que es el distribuidor vial talamás camandari vulgar independencia otra obra importante y que estará terminada por ahí de los días finales de mayo el estadio 8 de diciembre que nos acaban de acompañar a la colocación de la primera piedra y que ya están las etapas de terracería casi terminadas bueno pues también a casi un mes este tenemos esta obra que anunciar que presumir y que será muy importante sobre todo para el sector en donde donde ya se se realiza y algo que ha mencionado mucho el presidente municipal los trabajos de equipamiento aquí tenemos una lista de las unidades que se han trabajado principalmente para servicios públicos este seguridad pública y también protección civil la iluminación un tema muy importante algo que pedían muchos los cuarenses y que a la fecha de hoy pues es un es un tema que se ha atendido pues ahora sí que de manera importante y también ponemos los listados de los principales lugares en los que se ha equipado con alumbrado público y con las inversiones que se han realizado aquí están las las vialidades en las que se colocó prácticamente desde cero el alumbrado que ya estamos presumiendo como es el caso del Juan Pablo II y de la avenida Las Torres que aunque tenía alumbrado el alumbrado que se ha puesto ahorita es de alto montaje que son torres que son arriba de los 15 metros y que esto es también gracias al equipamiento con el que se ha prohibido a la dependencia de alumbrado público la siguiente el tema de 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 limpia de la recolección de basura también importante y que se pasaron de más de 350 quejas por mes a más o menos 5 o 6 y que se atienden así que este es otro tema importante las escuelas 262 escuelas atendidas en esta administración y bueno es un resumen de todo lo que van a encontrar en el resumen y si se van a la página del municipio van a encontrar el documento completo ahorita les les proveemos uno completito y vamos a ver los videos presidente y luego ya pasamos con usted que se van a encontrar en el resumen que se van a encontrar en el resumen de la recolección de la recolección de la recolección de la recolección Gracias por ver el video.